Sí, la verdad que tenemos una apuesta muy fuerte para este año 2020. La cautiva vivió realmente un contejo de verano que fue muy importante, desde el 12 de enero con lo que fue el cumpleaños de nuestro pueblo, el 25 de enero tuvimos una velada boxística muy linda, y ahora para febrero lo que se viene en los carnavales, que justamente a partir del sábado 8, este próximo sábado, tenemos la apertura de nuestro corsódromo que hemos podido desarrollar y lograr ahí en la cautiva, conjuntamente con las instituciones que van a estar trabajando, que realmente eso también es un orgullo y una satisfacción poder compartir con las instituciones locales lo que vamos a hacer con los carnavales. Arranca el sábado 8 a partir de las 20 y 30 horas, por supuesto que en ese corsódromo se va a vivenciar todo lo que son carrozas, comparsas, todo lo que es respectivo a lo que es el carnaval, disfrutar de la espuma, disfrutar de la familia, con una buena atención, con las cantinas, como te lo dije, para las instituciones, por eso le pedimos a la gente que colabore, que se llegue al predio que está muy lindo, y terminamos con una noche cuartetera con Espacio Cero que viene de la ciudad de Venado Tuerto, un conjunto que realmente desarrolla todo lo que es el cuarteto. Y pasamos al sábado 15, donde también vamos a tener el desarrollo que lleva el carnaval ahí en el corsódromo, elección de la reina, del carnaval que va a ser el 2020, y terminamos con Claudio Toledo, que también es una noche cuartetera que vamos a tener, ojalá que nos acompañe el tiempo. Así que, viendo todas estas cuestiones, hemos estado trabajando con las instituciones, ellas van a presentar una carroza, algunas comparsas, así que en eso también hay varios compromisos por parte de las instituciones que van a estar dándole el color y el calor al carnaval de la cautiva. Un gusto, como siempre, hablar con vos, gracias. Bueno, Roque, déjame adelantar una cosa que está preguntando mucho la gente de aquí de Vicuña y Maquena, es el complejo ahí en el polideportivo, justamente para dejarlo en claro, la gente puede ir toda la que quiera de aquí de Vicuña y Maquena, la entrada es de 50 pesos, solamente al espacio de la pileta, todo lo que es el predio es gratuito, pueden compartir asadores, pueden compartir la tarde o el día cuando quieran llegarse, y el valor de la entrada es de 50 pesos.